Estamos acá con Luciano Pons, al tor del gol de Atlanta, para la cadera hermana del ascenso. ¿Cómo viste el partido de Atlanta? Bueno, creo que, la verdad que creo que hicimos un muy buen primer tiempo. Lo que habíamos trabajado, nos estaba saliendo muy bien. Pero bueno, el segundo tiempo creo que se encuentran con ese penal. Ellos nos salieron a atacar desde un principio, sabíamos. Y bueno, se encuentran con un penal que, bueno, yo estoy muy lejos, no sé si fue o no fue. Pero creo que el árbitro lo podía haber dejado pasar, porque creo que fue un empujón. Y hubo muchos empujones, pero bueno, parecía como que el árbitro quería que nos empaten. Pero bueno, sacando eso, no creo que hicimos un buen segundo tiempo. Y bueno, creo que las pagamos con goles. El primer tiempo se vieron a Atlanta jugando bastante bien. Merecían estar en ventaja y hasta quizás podrían haber hecho el segundo gol. ¿Por qué se dio ese cambio tanto del segundo tiempo de Colegiales? Se notó que mejoró con el ingreso de Lucero. Pero a su vez, Colegiales también los fue llevando a su propio arco y no pudieron volver a dar vuelta el encuentro. Sí, creo que el primer tiempo nos pudiéramos haber ido con dos goles arriba, porque directamente tuvimos tres, cuatro situaciones muy claras de goles. Ellos no nos lastimaron en ningún momento. El segundo tiempo, cuando entra Lucero, creo que ellos tuvieron otro clic. Y bueno, la verdad que nos costó, como que entramos medio dormidos. Pero bueno, hicimos un esfuerzo muy grande en una cancha que mucho no podíamos jugar. Creo que por el momento pudimos jugar bien. Y bueno, creo que si era un empate, creo que era lo más justo. Porque ellos llegaron dos veces en el segundo tiempo. Ya sobre la hora llegaron dos veces más, pero ya estábamos jugados. Pero bueno, perdimos y nos vamos a casa muy mal. Muchas gracias. Esta fue la palabra de Luciano Pons.